Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video. Este es el primer día que oficialmente estoy usando en Nicaragua ya finalmente el equipo que compré. No sé si aquí pueden ver el micrófono que compré, el Blue Yeti, y la cámara que estoy usando en este momento es nueva, ya que me la prestó, él tenía una extra por dicha, y me dijo, vea, yo te la presto cuando llegues a Nicaragua. Y bueno, entonces ahora sí, tengo un nuevo equipo, estoy muy feliz en este sentido porque voy a poder traerles a ustedes nuevo y mejor contenido. Nada más me falta sentirme más cómodo en este increíble environment, este ambiente. Pero bueno, las noticias que traigo hoy no son las mejores respecto a mi tema personal en mis cuentas y mi desarrollo en dropshipping de eBay. Sin embargo, mi energía no está al 100 porque obviamente con esta noticia como que me tira para abajo. Pero bueno, les voy a explicar un poco lo que ha pasado. Básicamente, desde que inicié mi canal de YouTube, tengo una restricción MC011, una limitación en mi cuenta que no me permite comprar, vender, cambiar precios y cambiar cantidades. No me permite hacer ningún cambio en mi cuenta hace dos meses. Y estos dos meses he estado proveyendo papeles con eBay, pruebas de identidad, pruebas de residencia, pruebas de las compras que hice, pruebas de la billing information, de cómo lo compré, con gift cards en este caso, usando el DSG, ni Fulfillment Center, etc. Y después de darles todo exactamente como lo querían, dos meses de incompetencia de su parte y que les valía verga, recibí la respuesta final. Y obviamente, si me ven haciendo este video y con este carisma, ya saben qué pasó. Básicamente, me dijeron que no, que mi cuenta ha sido suspendida y no pueden hacer nada al respecto. Yo entiendo, yo justifico a eBay en ese sentido. eBay es una entidad demasiado grande, tiene demasiados millones que entran y si ya tienen millones entrando a su negocio, ¿para qué un negocio tan exitoso? Se va a tomar el riesgo mínimo de que pueda potencialmente alguien estafar o causar problemas en su plataforma. Yo entiendo eso. Entonces, como yo vendí tantos fucking dólares en una semana, ellos, o sea, fue alerta roja y desde ese día me mordieron los zapatos, así me prensaron y no me dejaron salir nunca. Y dijeron, no, no, la verdad es que aunque haya, todo haya sido proveído de forma correcta, no nos vamos a abogar el chance y listo. Este, hasta luego. Y se acabó, se acabó con el problema eBay y se quitan el riesgo. Este, les vale verga mi situación particular. Obviamente, ellos no les importa. Este, ellos solo quieren hacer dinero y el dinero seguro y fácil. Entonces, bueno, les voy a explicar un poco la situación para que lo conozcan mejor. Este, vamos a leer el mensaje. Acá. Entonces, vean, aquí está la Fesent. Fue, uy, fue el día de hoy. Bueno, el nombre de la tienda, ahí está. Ahora lo bloquearé con un parche de YouTube que se aprende que se puede hacer. Este, ok. From eBay. Vean, ya ni siquiera, hasta está mal escrito el título y todo. Les vale verga. Es como, bueno, mandámosle este mensaje así a lo que sea. ¡Pum! Ya, por sí nunca lo vamos a atender, nunca más. Dicen. Important information regarding your eBay account. Este, SR, número uno. Código no sé qué pingas. Hello, Carlos Iván. We are committed to reducing both fraud and negativity buying experiences on eBay to maintain a safe marketplace with sometimes restricts selling accounts, selling activity. Yo entiendo eso. No hay problema. Yo entiendo que quieren suspender las experiencias negativas. Se los dije antes. Porque no quieren jugar esa chance que a sus clientes no les guste la experiencia. Ok, dice, or sometimes restricts selling activity. Esto fue lo que me hicieron desde hace dos meses en active items. Eso me lo hicieron hoy. Or suspend accounts until an additional review can be completed. Entonces, esto me lo hicieron también hoy. Additional review can be completed. No estoy seguro si voy a poder quitar la limitación de esta cuenta. Ojalá que sí. No porque quiero recuperar esta cuenta. Esta cuenta nada más la usé dos semanas haciendo dropshipping y vendí los casi 20 mil dólares. Y no es por eso que la quiero recuperar. El feedback que yo tengo en esta cuenta es súper bajo. Son 30 feedback. O sea, no es nada. Igual, vean lo que vendí. Entonces, quiero que entiendan que el feedback no es importante si hacen bien el estudio de mercado y usan bien las herramientas que tienen a favor. Pero, entonces, voy a llamarlos y ver si la puedo recuperar. No por el hecho de que quiero la cuenta para volverla a usar, sino porque la IP, la IP es como, el internet tiene como una cédula. Ok, digamos. Entonces, el internet que estamos usando aquí en Nicaragua tiene una cédula. Entonces, todas las cuentas nuevas que se creen en esta cédula, en esta residencia, van a ser canceladas porque están asociadas a esta cuenta mía que está restringida. Por esa razón, quisiera quitar esa limitación porque la gente de DS Genie querían que yo los empezara a ayudar y explicarles cómo funciona dropshipping para que ellos lo pudieran hacer. Pero debido a mi limitación, las cuentas de ellos y la mía y la de un amigo que está trabajando conmigo en un software, se las limitaron también porque están en esta IP también. Entonces, todo se fue al carajo para ellos por esta situación. Entonces, por eso quiero intentar solucionar lo que creo que es bastante difícil. Ayer tuve una conversación de una hora con ellos diciéndoles, vea, yo les puedo mostrar todo lo que quieran. Yo estoy aquí en un ambiente de trabajo lleno de dropshippers. O sea, son dropshippers verificados. Les di los nombres de las tiendas de ellos. Vea, vayan a ver sus tiendas. Son reales. Funciona. Todas están funcionando bien. Igualmente, dijeron, no podemos hacer nada, bla, bla, bla. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ya creo que profundizó un poco en esa razón por la cual quería conservar esta cuenta. Ok. We take your concerns very seriously. Sí, claro, de fijo. However, after reviewing your situation again, we have decided that your appeal will be denied and that your account will be suspended. Wow. No lo esperaba. Due to the nature of the violations. Ok. We have taken these actions out of concern for the safety and integrity of the eBay community. Due to the eBay policy, we cannot provide you with more specific information. no me voy a explicar por qué, qué pasó, no les importa. Nada más, hasta luego. I'm sorry if you're unhappy with the decision not to reinstate your account, bla, bla. Although future emails from you will be read, we will be unable to respond. Es como, ya la hicimos esto 100%. Lo sentimos mucho. Hasta luego. Que lo disfrutes. Básicamente. Please keep in mind members who are suspended and are prohibited from registering new accounts with eBay or bidding or selling on eBay using any existing accounts. eBay reserves the right to suspend existing accounts as well as new accounts opened by anyone in the same household household, sorry, of a suspended user or by any other associates of a suspended user. Entonces, básicamente es, no puedes volver a nuestra plataforma nunca. Nos vamos a dar a la tarea que nunca nadie quiera hacer dropshipping o quiera vender a nuestra plataforma pueda. porque eres demasiado estafador y ladrón. Entonces, obviamente, me paso eso por el culo porque, este, voy a, ok, no podemos salir de una cuenta de esta IP, ok. Lo que se puede hacer y se los explico es, y estoy casi seguro que esto va a funcionar, es comprar una, y esto ya es nivel avanzado, ok. La forma de evitar que esto les pase a ustedes es vender lento pero seguro. Tres, cuatro, cinco meses de proceso consolidado, lento, crecimiento lento. Hay un dropshipper en el grupo de Facebook, no quiero dar el nombre porque no quiero que lo spameen en mensajes, pero he podido mantener conversación con él y él hizo esto, empezó lento, tres meses, cuatro, cinco meses y ahora está en dos mil, tres mil dólares al mes usando eBay como plataforma para hacer dropshipping. Entonces, yo sé que esta persona nunca recibió una limitación y fue despacio. Entonces, yo pensé que esto era como un videojuego y no importaba si ganabas el videojuego en un día o en 100 días, pero lo gané muy rápido un día, hice 600 dólares apenas empezando, 700, y bueno, entonces, porque vendí demasiado volumen, ok. Mis márgenes eran muy pequeños porque estaba empezando y estaba probando el mercado. Vendí cerca de los 20 mil dólares, ya ustedes saben esta información, con márgenes pequeños, obviamente es como demasiado pequeño. De hecho, no podía ni usar cashback porque el cashback era lo que hacía la diferencia para yo ganar más dinero y no pude usar esa herramienta nunca por X y razón, no voy a profundizar, lo puedo hacer otro día, pero no es el tema. Básicamente es vendan despacio, pero si les pasa esto, hay una solución para todo, hay una respuesta, unas pueden ser más difíciles que otras, pero bueno, la solución es comprar un dedicated IP, eso es una IP nueva, una cédula nueva donde no está relacionado con lo que había antes en estos lugares y listo, ya con esto bien preparado y bien en orden, puedo trabajar como si no, o sea, con otra identidad, por así decir, y obviamente lo voy a hacer, obviamente voy a mostrar el viaje con ustedes, voy a ocupar tiempo y bueno, eso sería lo que estamos en el estado actual de la restricción, espero que todo esto se haya grabado bien, porque micrófono Yeti viene malo, de hecho voy a llamar a Amazon para pedir un fucking, de hecho voy a hacer un video de eso, porque el Yeti, voy a mostrarles, van a dejar de escucharme, así que yo una vez los aviso, porque eso está un poco malo, entonces vean, voy a decirles lo que tienen que ver, ya para terminar, el micrófono Yeti tiene una luz roja, tiene que estar roja todo el tiempo, eso significa que está grabando, pero la entrada del Yeti está mala, entonces vean como ahorita cuando les muestre esto, seguramente se va a apagar, de hecho, vamos a ver, atentos, ven, ahí está funcionando, pero vean el cable, si yo quito el cable de la posición que lo tengo ahorita, se va a apagar, vean, ahora si me pueden escuchar, esto es porque la entrada del Yeti, el Mac le habla así directamente al micrófono, esperen, la entrada del Yeti viene dañada, entonces el cable queda como muy flojo, entonces voy a llamar a Amazon, hacerles saber esto, y probablemente va a tener un, no creo que un refund completo, al menos que sea mentiroso, les diga, no me funciona del todo, pero, este, ¿qué más? me van a dar como un partial refund, bueno, eso sería todo por ahora amigos, espero que les haya ayudado esta experiencia de la limitación en mi cuenta, por favor denle like, comentan y suscríbanse si encontraron este contenido útil, se viene más contenido, sin embargo un poco más lento debido a mis limitaciones, pero bueno, ahí nos estamos viendo, pura vida. y suscríbete, y suscríbete, y suscríbete, y suscríbete,